¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! Con el auspicio de Ópticas Mirab. Vamos con los saludos de... Oiga, espere, ¿a quién estamos echando de menos? ¿A nadie? Ustedes son muy vagos. No, sí, sí, por supuesto. Me suena, me suena, me suena. Me suena, claro. ¡A que se quita el estrés! ¡Ay, vea! ¡Uy, vea este man si sabe cómo es la vuelta! ¡Ah, pero son igualitas! ¿Nos uniformaron también de lente? ¿Los de Pacho también son así? ¡Nos uniformaron! ¡Ah! ¡Nos uniformaron! ¡Las tres son iguales! ¡Ah, bueno! Pero chévere, me parece chévere. Me toca ponernos las 10 por medio. 10 por medio. Mañana va Pacho con sus gafitas de ópticas. Mira, y pasado mañana voy yo. Oiga, cada uno tiene una versión... Depende del género. Exacto. Depende del género, le toca fe. Cada uno tiene una versión de lo que pasó con Pipe rápidamente para ir a los saludos a nuestra invitada, obviamente. El man a mí me dijo que se le rompieron las cuerdas de la guitarra y que no consiguió dónde. Entonces, ¿qué hacía? Uy, no puede ser. ¿A mí? ¿Qué le dijo? Me dijo que... Ayer es que estaba súper feliz porque estaba haciendo programa con nosotros y que se puso a saltar de la alegría, se tropezó con los cables del router y que rompió el router y se quedó sin internet. O sea, qué fregados. Que por eso no se podía conectar. Pero a mí sí me dijo la verdad, hombre. ¿Qué fue qué? A mí sí me dijo que la verdad no le había gustado el programa. Que esa vaina no dijo, no, yo no me meto en eso. O sea, yo llevo una carrera muy, muy arriba para ponerme a mí que me tengan ahí. Y que no, y que no sé qué. Y que aparte... Yo ya no vuelvo por allá. Yo no vuelvo. Bueno, oye, esperemos que mañana nos cuente la versión real. Y bueno, vamos con nuestra gran súper invitada. Y como siempre, vamos a... Señoras y señores, bueno, entonces arranquemos saludando a nuestra gente que se está comunicando, que se está conectando con nosotros, que está participando de Pasos 3 en casa. Muy, pero muy buenas noches, por supuesto, a nuestra consentida de la casa, Abby Baeza, que está desde muy temprano. Está desde las 3 y media de la tarde. Ahí pegada. Está también... Desde anoche. Desde anoche. Desde anoche. Lleva 17 programas pegada. Johanna... Quickby. I am here. Yes. Ok, alright. Let's go, everybody. On the house. On the Planet Express. John David. Hola, saludos desde Bogotá. La gente que está. Lina Gabriela Martínez. Saludos para el padrino Luis Quintero. ¡Epa! Muchas gracias. Padrino. Un saludo muy especial. Claro que sí. Eso. Ahí está. Buenas noches. Nos está saludando desde Bogotá. Camilo Berástegui. Alejandro Barrios. Hola, buenas noches. Súper conectados. Saludos, muchachos. Pasos 3. Saludos a Lucecita López desde Argentina. Hello, hello. Está también Lloratan Camilo Rodríguez. Buenas noches, señor. En Argentina también hablan español. Hello, hello. Déjelo. Ah, sí. Hello, hello. Déjelo. Es usted. Es que ya puso hello. Sí, déjelo. Ya puso hello. A mí se me hace... Aníbal tiene algo contra Pacho. Se me hace a mí. No sé. Ayer era usted, hoy está Aníbal. No, es que era la venganza porque ayer en las preguntas él se puso de parte de todos en contra mía y eso no me gustó. Así que... No, es que ayer es el momento. No, es que ayer sí. Sí. Bueno, chicos, pero como... Semejante bombón, semejante mamacita Pachito. Vamos... Una, en serio. Y ahorita, ahorita continuamos con la segunda parte de saludos porque es que... Por supuesto. La creadora de... Me hemos dicho, ¿qué dice el tío Wiki, Aníbal? El tío Wiki, que es nuestro investigador estrella, dice... Es en Isabel Valencia, nacida en Medellín, un 28 de junio. Egresada de la Escuela Popular de Arte de Medellín... Epa... 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 En danza. Y egresada de la Academia de Artes Escénicas, ha actuado tanto en obras de teatro como en novelas televisivas. Además de su trabajo como actriz, dirige un taller de danza y actuación para teatro y televisión desde el año 2001. Tiene su propia productora de audiovisual, Valencia Producciones, y su fundación social Amados. Bueno, además de ser la... Una de las creadoras del festival de cine hecho con celulares más importante del mundo, que es Smart Films, mejor dicho, recibamos con un fuerte aplauso a Yesenia Valencia. ¡Yesenia Valencia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esposa! ¡Esposo mío! ¡Qué es esta alegría de verte! Yo he tenido muchos esposos entre esos a Julián. ¡Qué alegría tenerte acá en Pasos 13 en casa, mi Yesenia! ¡Ay, niños! ¡Qué alegría verlos hacer cosas tan lindas y con tanta calidad! ¡O sea, felicitaciones! ¡Oh, linda tú! ¡Aquí! ¡Linda tú! ¡No! ¡Calidad! ¡Calidad Smart Films! ¿Has escuchado de eso? ¡No! Es que eso es una cosa ya de locos, ya. ¡Es otro nivel! ¡Qué ver aquí! ¡Migueti! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias por venir, hombre! ¡Ella no ha venido! ¡Está en su casa! ¡Ay, no! ¡Niños me desvalorizados! ¡Venlos acá! ¡De verdad! ¡Qué bueno! ¡Nosotros estamos muy contentos de tener, de verdad, una persona tan importante en este mágico mundo del entretenimiento! Esa es la parte seria mía. Una actriz de tu talla, una persona tan maravillosa, tan magnífica, ni más faltaba. ¡Esto es Pasos 3 en casa! ¡Qué tal ya mire! ¡Qué tal ya mire! ¡Qué tal ya mire! De todo, y de todo un poquito. ¿Listo? ¡Listo! Y toca hacer la pregunta de rigor. En estos días de concentración obligatoria, ¿qué has hecho? Pues ya sabemos que lo de Smart Film está como un trencito, andando, andando. ¿Pero en el encierro qué? Chicos, el encierro es que trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y entonces estoy muy agotado. ¿A ti te ha servido el encierro? Sí. Estoy trabajando mucho, entonces entendí que... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No, 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 Pacho. Él es muy... Él es muy... A la hora de... Continúa. Que lo cuente, se diría. Que lo cuente. Que lo cuente. Bueno, entonces le estaba diciendo que estoy trabajando mucho. Descubrí como el teletrabajo, que eso me pareció como chévere, como entender que podía tener muchas reuniones en mi casa. Pero sí estoy como aprendiendo porque creo que estoy exagerando la nota. Entonces salgo del lanzamiento de Smart Film, que es este jueves. Y apenas salgo del lanzamiento de este jueves, creo que debo organizar ese tema del teletrabajo, que me ha como atropellado mucho. Entonces uno cree que... ¡Ay! Sí, puedo tener 30 reuniones en el día y... ¡Pucha! Termina uno para morirse. Y además para ti... Realmente trabajando mucho. Imagínate, para ti sales de Smart Film y te metes en la casa a trabajarle el celular, a darle teletrabajo con celular. Sí. No, pero... Pero yo la comprendo, yo la comprendo porque es que, señoras y señores, estamos a dos días, ¿no, Jessen? A dos, a dos días. A dos días de inaugurar Smart Films 2020. Esto no pudo el coronavirus con nosotros. Yo hago parte de la familia. Me da pena. Hacemos parte, no. Hacemos. De la familia Smart Films y de eso no hay pandemia que nos pare. Que lo diga, Jessenia. Yo a Pacho lo veo en todos los cortos de Smart Films. Pacho es de los actores de Smart Films. Pero a ni una gala... A ni una gala me han llevado. A ni una gala me han llevado. Pero Pacho, es que usted tiene mala espalda en todos los que ha participado. Pero Pacho es estrella de Smart Films. Pacho sí que es talento Smart Films. Comunidad Smart Films. Yo en Smart Films salgo... Y no, pero cortos muy buenos, Pacho. Tus cortos son un hit. Gracias, gracias. Salgo como el mismo actor de las actoradas con el de la banderita aquí. Hay todos los artistas con la banderita de Colombia. Mejor actor de reparto nominado, Pacho Rueda. Y por un 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 Pacho Rueda. Pepito Pérez. Y el ganador es Pepito Pérez. Era inevitable, aunque vamos a hablar obviamente de la carrera de esta maravillosa actriz. Era inevitable empezar por Smart Films, que es de verdad este festival tan importante. No solo para Colombia ahora, sino para el mundo entero. Entonces, pues, ¿quién mejor que Jessy? Su creadora, mejor dicho, su mentor. Es la mujer que se trasnocha y vive por ese festival. Estamos a dos días de lanzar esto. ¿Cómo es, Jessy? ¿Cómo va a ser esa vuelta? Pues eso es muy raro. Me estoy enfrentando a algo raro. Digamos que Smart Films en sí mismo, su componente ha sido supremamente digital. Digamos que la tarea de que sea, primero, pues con celulares. El hecho de que sea celular lo hace muy digital. Y segundo, que sea formato corto. Entonces, al ser formato corto, pues también lo hace muy digital. Entonces, digamos que yo siempre me preocupé mucho como que no fuera simplemente digital, sino que también tuviéramos la experiencia. Entonces, que la gente se pudiera abrazar, tuviera como contacto físico, tuviera agendas académicas presenciales, viviera en el marco del festival, con toda la etiqueta y el glamour de los festivales emblemáticos del mundo. Pero este año, pues, ¡pum!, nos cambió. Entonces, el lanzamiento, un lanzamiento para mil personas, teatro gigante, famosos, prensa. Gala, alza roja. Pacho. O sea, ha sido un sub... Pacho. Ha sido un lanzamiento. Entonces, fue como, ¡guau!, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, yo espero cumplir todas las expectativas. Todo el equipo ha trabajado fuertemente para que tengamos un lanzamiento con todos los juguetes, como siempre lo habíamos tenido presencialmente, solo que esta vez va a ser digital. Entonces, vamos a estar en todas nuestras redes sociales, arroba Smartfins Co, este 30 de abril a las 6 de la tarde, para que, por favor, esperen el lanzamiento de Smartfins. De verdad, ha sido un trabajo maravilloso poderle a ustedes el canal, que viene, pues, con todas sus categorías, con todos los juguetes y, pues, adelante. Es el único festival que se sostiene en este momento en el mundo por su componente digital y creo que hay que hacer todo el esfuerzo por sostenerlo. O sea, mis amigos, cuando les mando los mensajes de Smartfins, me dicen, ¡uy!, ¡qué alegría que esté Smartfins! Como un refresco ante todo el mundo. Entonces, eso para nosotros ha sido como alimento para el alma. Y eso es conquistando el mundo, ¿no? ¡Qué bueno enoyece! Eso es conquistando el mundo porque también está la edición México, ¿no? Sí, México lo lanzamos el 27 de mayo. Ese año íbamos a lanzar España. Estábamos ahí como ya muy listos para lanzar España, pero, pues, llegó el coronavirus. Pero yo creo que el año entrante nos vamos con España, Miami y Paraguay. ¡Uy, excelente! ¿Y será que llegarán muchos cortos de coronavirus? Yo me imagino que ese será el tema de este año. Sí. Corona corto. Sí, sí, yo también creo. Corona corto. Normalmente, normalmente la gente cuenta mucho lo que vive, ¿no? Como que en Smartfins la gente cuenta como todas sus experiencias. Digamos que la categoría aficionada, la gente cuenta mucho su realidad, su vida. En la categoría profesional, sí, se montan mucho como en la ficción. Entonces, en la categoría profesional, sí se montan como en cortos, en géneros, en drama, en acción, en terror. Como que se montan mucho más en los géneros cinematográficos. Pero la categoría aficionado y la categoría juvenil sí cuentan mucho temas ahí como de ese ejercicio de qué me está pasando. Nosotros tuvimos un año, por ejemplo, en la categoría juvenil, en que todos hablaban del suicidio. Después tuvimos otro año, pero los juveniles, es que te cuento que de verdad, el chico de Bogotá de 17 años, el chico de Villavicencio, el chico de Barranquilla y todos hablando de suicidio. Están tan alejados. Están tan alejados. Están tan alejados. Sí. Díganle de una vez a Mauricio que le baje un poquito al televisor porque... ¡Que le baje! ¡Ay, huepucha! ¿Qué pasó? Llegó Pipe. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jessy? ¿Estás bien? Digan, que se te descreeste. ¡Ay, no puedo creer que ustedes sean tan pilos! ¡Ah! ¡Es lo que me acaba de llegar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Guau! 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 O más, sí que hasta ahora sí la mandamos. La tira por todo lado. Lo mandamos desde ayer, como que llega hasta ahora este verraco si la tiene clara, ¿no? Llega cuando tiene que llegar. ¿Cuándo tiene que llegar? ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! ¡Que Pacho comiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! Este programa se nos fue para el... ¡Ay! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡No puede ser! ¡Ay, Gucci! ¡Ay, Gucci! ¡Ay, Gucci! ¡Que lo destape! ¡Gucci, Gucci! ¿Cómo se dice? ¡Oiga! ¡Está gente de ópticas! ¡Mira! ¡Vease! ¡Paja con nuestros invitados, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Pero que se está! ¡Que se está locura! ¡Miren esto! ¡Qué espectacular cosa! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Pero ahí se mojaron! ¡No era! ¡No era para menos! ¡Claro! ¡No! ¡Qué belleza! Según el nivel de las invitadas, el regalo. ¡Claro que sí! ¡Estamos los zorritos de toda la cuarentena para darte este humilde detalle! ¡Muestre a ver! ¡Muestre a ver! ¡No! ¡Esas eran! ¡Esas eran! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Qué geniales! ¡Chicos! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos! ¡Oiga! ¡De verdad! ¡Mil gracias! ¡Amo a los patrocinadores! ¡Los amo profundamente! ¡Los adoro! ¡Los adoro! ¡Los adoro! ¡Los amamos! ¡Los amo a los patrocinadores! ¡Qué nota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Óptica! ¡Gracias! ¡No a Óptica por estar acá! ¡Un abrazo para Miguel! ¡Mira! 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 ¡Mira muchas gracias! ¡Que también les vamos a tener un regalo a todos nuestros espectadores! ¡A los viewers! Porque les vamos también a dar… ¡Una ropa interior divina de Ópticas Mira! ¡Ropa interior que Ópticas Mira nos va a dar también! Así que tienen que estar súper pendientes Y conectados Y conectados Bueno Moachos Bueno Aníbal Gracias a Opticas Mira y a Pasos 3 en Casa Por este obsequio tan hermoso para nuestra invitada Y entremos en materia Pues con todo lo que esta mujer Ha hecho a lo largo de esta carrera Que no empezó ayer ni antier Esta mujer se ha preparado más que un cómics Pónganle cuidado y verán Bueno nosotros nos pusimos a Es colocar en las redes A encontrar cositas No tanto lo obvio Sino de esos empiezos y orígenes Que han tenido todos nuestros invitados Y encontramos estos trabajos Así que tu nos debes contar un poquito De que estaba pasando en ese momento de tu vida Y que producción es No están en orden Porque me salté el orden Básicamente Porque así soy yo Porque hoy está usted en desorden Hoy está raro Raro, raro Yo estoy muy raro amigas Está nervioso por su profesora de danza No lo ha querido decir No, no les he contado Está nervioso Está nervioso Porque está profesora de danza Les voy a contar Yo conocí a Jessy hace algún tiempo Y ella me dictaba danza Aníbal Dilo Como 25 años Hace como 25 años Imagínense Yo era un bebé Y ella más bebé Y me dictaba clases a mí Yo no coordinaba ni media Así empecé Y así sigo No, pero no apreció nada No apreció nada Nada Bueno, vamos a lo que Aníbal es un súper bailarín Él es un súper bailarín Claro Él lleva el sabor Y al grupo y todo A él le han encantado los tríos ¿Y qué bailaba? Le han encantado los tríos Y oye, ¿no? Pero la agrupación los tríos La agrupación de boleros los tríos Porque como no se mueven A mí me consta Me consta Que me encantan los tríos Tiene un afichito Un póster Ahí detrás de la puerta De la habitación De los tríos Es verdad Es verdad De los panchos Aníbal tenía un grupo De dos chicos Con los que bailaban divino Bailaban espectacular Hacían coreografías Y se movían súper chévere O sea, que le encantan los tríos Por eso es que ahora Nos quiere poner a bailar A nosotros en el show Por eso es que nos quiere poner A nosotros a hacer coreografías Y bailetitos chimbos Ahora entiendo Aníbal, baila Yo te vi, yo te vi bailar Ahora entiendo Por qué siempre Tiene uno que bailar En un show de Pasos 3 Claro, si es que mire Las raíces de donde vienen Siempre Siempre un show de Pasos 3 Y hay que bailar Y van a decir Pero Aníbal Esto es un show de comedia No me importa Vamos a bailar Somos integrales Somos integrales Bailemos este mapalé Bailemos este mapalé Metámosle ese porro A esa vaina Metámosle esta cumbia Tal cual Metámosle ese porro Aprovechen que está en digital Eso dice Pacho Y yo pensaba que era El baile que estaba hablando Y no Qué bebe riendo Bueno, entonces ¿Qué teníamos, don Aníbal? ¿Qué teníamos? Empecemos por aquí ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! Los contraticos Sí que los extraña uno Y los quiere Uno Uno esa primera vez No lo olvida, ¿no? Su primer proyecto mensual Uno no lo olvida Ni por el... Nunca en la vida Digo, de madre Ese es el reto De un actor Cuando no era Que me pagan mensual Y ese fue mi primer Proyecto mensual No, qué delicia Qué berra que era Además que cuando uno Va mensual Uno coge los planes Y uno que no grabe Que no grabe Que no grabe Que no grabe Cuando uno está por capítulo Que grabe Que grabe Que grabe Es verdad Sí Es verdad Bueno, aquí tenemos otro ¿Qué más tenemos? Ay, ese personaje Súper lindo ¿Qué año? Hace rato, ¿no? Un poquito La doctora me hizo el favor De facilitarme el pasaporte De esta persona perdida Que corresponde al nombre De Gisela Amenda Para realizar la programa De Necroactilia Ese es Alias el mexicano Cuéntanos, cuéntanos Alias el mexicano Bueno, alias el mexicano Es un proyecto escrito Por mi actual esposo Era la vida de Gacha Fue muy interesante ¿Qué es quién? ¿Qué es quién? Jessy, para los que no saben De pronto por ahí ¿Quién? Señor Don Don Mauricio Navas Talero No más ni nada menos Hágame el favor Maestro Me canto Sí, ese es mi último marido O sea, yo Cuando yo dejé de ser Mujer de Julián Yo estaba en la cárcel Y entonces Él era mi marido Yo le hacía la conyuga Exacto En una visita conyuga Julián hacía la conyuga Entonces Entonces ahí Ya conocí un hombre Un poquito más decente Y con el que me rejuvenecí Véala, véala Ahí estaba conyuga Juli Ahí estaba Bueno, ya hablaremos de eso ahorita O de una vez O de una vez No, pues de una vez Está la foto De una vez Hablemos de eso Era un marido sometido Era un marido sometido Ese personaje Yesenia Era cruel No hacía sino cascarle a ese man Le daba unas pelas Y mejor dicho Lo zarandeaba Y era mujer de carácter Dura ¿No? La conyuga es una obra de teatro ¿No? No lo dicen Asumen que La conyuga es una obra de teatro Que la amiga en Argentina Asumimos que la gente lo sabe Recuerden que tenemos A un millón Trescientas cincuenta Cinco mil personas Viéndonos Y no saben que es la conyugal No saben que Los trabajos Entonces están viendo desde Argentina, Chile, Ecuador No Panamá Y San Quintín África Saludes aquí para negritos Ah No lo tomo ¿Hace cuánto hicimos esa conyugal? Yesenia Primera temporada ¿No? Este es el Erenko original El primero ¿Eso fue qué? ¿Hace como tres años? ¿Cuatro años? No Sí, por ahí unos cuatro o cinco Porque es que esa Sí Yo estaba diciendo el original Pero resulta que no Porque sí ya la habían hecho una vez Pero cuando la retoma Juan Ricardo Gómez Que es el director del Teatro Santa P Este es el elenco Con quien retoma Esa puesta en escena Y ahí tuvimos el privilegio O tuve yo El privilegio De compartir con esta gran actriz Con una mujer tan talentosa Pero bueno Gracias Era un pequeño homenaje Que estaba para más adelante Pero como este programa Pasa de todo Porque como es en vivo Vamos Bueno, tengo Un par de proyectos más Uno más reciente Que es No quiere ver A ver, Luzeli ¿Cuál es el Cirili? A ver, diga, diga, diga A ver qué es lo que tiene que decir No, pero es que yo no tengo Nada que decir Porque todo está súper clarito A usted Yuya le pasa A ese doctor por las narices Y usted como si nada ¡Ja, ja, ja! Y diría santísima ¿Era eso? Sigo con esa carita de ponque Y verá Yuya no tiene nada Con ese señor Es un conocido Ay, Miguel Ángel Por favor, a ver Le voy a hacer una pregunta Así suelta Así, de amiga De verdad ¿Usted qué cree? ¿Que ya atajó a ese señor Aquí para qué? ¿Para presentárselo? Sí, claro Ah, claro Un señor con el que no trabaja Porque hasta donde yo Tengo entendido Lo que le está pasando En la platita es Tina No, además Semejante devoción A ese muchacha Para trabajar ¡La mamá del 10! Chismosita, ¿no? La mamá del 10 Y esa vieja Era más mala La Luzelis ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vida! La Luzelis Mala, ole Con mi guampa hermoso Yo adoro a Juan Pues es otro de mis maridos ¡Ja, ja, ja, ja! Otro marido ¡Oh, Dios! ¡Qué pucha! No, mejor dicho Mucho marido Falta Pacho Falta Pacho Falta Pacho ¿Qué más tenemos, don Aníbal? ¿Qué más tenemos? Y encontré esto refundido Entre las redes Venga, ¿y ustedes Dónde sacan ese material? No lo tengo ni yo Así somos los RCTV Tenemos un RCTV Tenemos un Blacker Que se encarga De esculcar las redes Y sacar el material Más escondido ¡Ja, ja, ja! Pero este me parece Muy chévere ¡Qué, mira! Porque además Viene con la narración De la promoción Del canal y todo Antonia Santos Un sueño llamado Libertad Es una miniserie dramática Basada en la vida De María Antonia Santos Convertida por sus Valientes acciones En heroína De nuestro país La serie narra En sus inicios El ambiente de sublevación Que se vivía en Colombia En los siglos XVIII y XIX Hechos que moldearon A una mujer valiente Y comprometida Con la causa libertadora Durante el transcurso De la historia Conoceremos A grandes personajes Santanderianos Que a su modo Dejaron huella En la historia del país Y asimismo Se recrearon Hechos históricos Que se han empolvado En el olvido Y que merecen Estar vigentes En la memoria De los colombianos ¡Qué bueno! ¡Ay no! Usted me tiene que mandar Todo ese material Usted me tiene que mandar Ese material Julián No le vuelvo a hablar Si usted no me manda Eso Le armamos un paquete Y se lo mandamos En vez de las gafas Aníbal Aníbal Que le manda No Divino Divino Venga les cuento A mí me pasó Una cosa muy especial Con una Antonia Santos Antonia Santos Fue un proyecto Donde a mí me llamó Roberto Reyes Y me dijo Voy a dirigir a Antonia Santos Y me pareció Como Guau O sea Me parecía Era la primera vez Que yo encarnaba Histórico Y que como Pues como Bueno Entonces arrancó El proceso Cuando me voy a leer Antonia Santos Santos Cuando yo grabo Antonia Santos Ella estaba cumpliendo Dos años de muerta Y a ella la matan El día Que yo O sea Hacía Dos años A ella la estaban matando Y yo Estaban haciendo Entonces Me generó como Guau Fue como Un super impacto Y me enamoré Fundamentalmente De ese personaje De verdad Iba mucho No solamente Como con mi forma De ser Sino con mi forma De pensar Era así Maravilloso O sea Antonia Santos Fue un personaje De verdad Guau ¿Y quién era Tu marido O es? Además Son series De los canales Regionales Con las uñas Sin presión Polínate ahí Se te está cortando Un poquito Se te está cortando El internet A ti Si La señal Contigo ¿Y quién era Tu marido Ahí? Espere a ver Si ella se fue O ahí está Mientras Mejoramos un poco La conexión Pachito Por favor Procede A saludar A la gente Y ya Jessy Nos termina De contar La historia De Antonia Santos Bueno Entonces Saludos Desde La Quierendona Trasnochadora Y Morena Pereira Edwin Alexander Rojas Nos está saludando Está también saludándonos Alejandro Montenegro Buenas noches Hoy dispuesto a ver A Yesenia Valencia De Smart Films Alejandro Montenegro Un saludo para ti Jessy Edwin Alexander Rojas Brenda Cruz Qué mujer tan completa Felicidades Guau Dice Brenda Cruz Jonathan Camilo Julián era el esposo Y lo mataron Está saludando De la vida Qué bueno Qué bueno También lo mataron Está saludándonos también Pues por supuesto Hombre Un gran abrazo Para Miguel Vargas De Opticas Mira Está Fernando Ramírez Cristian Rico Andrea Gántica Buenas noches a todos Está Oscar Soto La Bella y las Bestias A A A Está también Paula Paula Andrea Martínez Oscar Soto Está ahí conectado Con nosotros Están también A ver Nuevo nuevo Está también Luis Beltrán Luis Beltrán Desde Nueva York Nos está saludando Ah el tío El tío Luis Beltrán Desde Nueva York Un saludo A ese sí Dígale Hello 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 Tío Eso Yes All right Yes Hi 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 Y ahí están todos Juan Diego Castaño Juan Diego Castaño Que se conecta con nosotros Y seguimos entonces En transmisión En vivo y en directo Por YouTube Live Con Yesenia Valencia Yes Es que se entrecortó Cuando estabas Contándonos Que Cuando empezaste Con el personaje Antonia Santos Cumplía Su bicentenario De fallecida Eso fue lo que entendí No puede ser No tiene audio Ahora no te oímos Nada No te oímos Dios mío Bendito ¿Qué sería? ¿Qué sería? A ver Ella está diciendo Julián Fue mi mejor esposo Julián Trabajar con Julián Trabajar con Julián Fue lo mejor Que me pudo haber pasado En la vida Porque fue un esfuerzo Grandísimo Y para mi paciencia Y Habérmelo aguantado A ver Sí Sí También estamos Escuchando lo mismo Estamos entendiendo Lo mismo No, no, no Pero vea que fuera De chistes Nos hicimos una historia Muy bonita De verdad Y de amor Después tuvo otras cosas Porque esa Esa obra Tuvo otro elenco ¿Ya volvió? O vamos con saludos Mientras Mientras vuelve ella No sé Algo pasó ¿Qué pasó? ¿Será que Sin querer Queriendo Oprimir ¿Nos oyes? No No nos oyes ¿Nos ves? No creo Y yo pensé Que el del problema Del internet Iba a ser yo Y vea como está De bonito Bueno Jesse Si nos escuchas Que espero que sí Vamos a hacer una cosa Vamos a Salte de la conexión Y te vuelves a conectar Esperemos que eso lo solucione Ay virgen Y nos vemos el otro martes Aquí mismo No, no, no Vuelve a conectar Y mientras tanto Pachito Obviamente Vea Leyendo Mientras Jesse Se sale de la conexión Y se vuelve a conectar A ver si se nos mejora La communication Porque no le escuchamos Nada No tiene sonido Bien A Go Da O A Da No, si a Raón Lo está haciendo a posta Si Ya Raón No, no, no Lea a ver que hay gente Y yo vi gente ahí Ya del viejo continente Gente también Yo vi Yo vi Del viejo continente Está Catalina Pinto De Sogamoso Buenas, buenas Del viejo continente Oiga Hay gente de Ambalema Salud Un hombre Miguel Vargas A viva esa Luis Petran Viendo los Julietes De Nueva York Bueno A ver Aquí tenemos Andrea Trujillo Que se está conectando Con nosotros Ah, qué bueno Andredita Está Jonathan Camino Rodríguez Dice Que no se cuelgue El wifi De la tienda Oiga, pero ¿Será que qué? ¿Será que? Oiga, miren Beto Rojas Saludos Parceros De un viejo Camarógrafo De siempre Beto Rojas Ah, Betico Claro Betico Es un gran amigo Que tiene su compañía Y todo Ahí llegó Llegó ¿Nos escuchas? Llegaste Le diste la vuelta al celular Y te despeinaste Venga, despeinaste Dímele Dímele ¿Nos escuchas? Yo sí ¿Ustedes a mí? Mucho mejor Sí, también Mucho mejor porque te escuchamos Antes no te escuchábamos nada Y yo tampoco No, pero ya Estábamos hablando Que Va a empezar Smart Films En dos días No, venida Lo tomamos desde ahí Lo tomamos desde ahí Lo llamamos En Antonia Santos Y estabas contando Esa maravillosa experiencia Cuando se te empezó A entrecortar Ah, bueno Les estaba contando Que cuando yo Empecé pues A investigar Antonia Santos Me impresionó mucho Que ella Ese año Estaba cumpliendo 200 años De muerta Y era Exactamente el día En el que a ella la matan Es el día que yo Obviamente 200 años después Me impactó un montón Fue como ¡Oh! Entonces ¿Cuál show será? Actriz Sentí que era La reencarnación De Antonia Santos Vea ¿O será que ¿Será que eso Tiene que ver Algo con el internet Que se pausó ahorita? Que justamente Cuando estabas hablando De eso No lo sabes ¡Ay! Porque Aquí en este programa También Ellos están aquí Ah, por aquí estuvo Y nos dejó También Por aquí estuvo Por aquí estuvo Y dejó su vaina Bueno Entonces ¿Qué más tenemos? Aníbal Sigamos con este Pequeño homenaje A esta gran actriz Empresaria Emprendedora Talentosa Hermosa Profesora de danza Esposa Hermana Muchos proyectos Nos faltan muchos proyectos Pero Creo que toca pasar Algo que es realmente Importante y vital Para Pues Precisamente Por lo que está sucediendo Y lo que va a pasar En un par de días Que es Smart Films Porque ha sido Un proyecto Creo que Cuando Cuando nació Todo el mundo Se sorprendió Porque era una idea Innovadora Y la forma en la que creció Desde que empezó Ha sido tremenda Es más Ha crecido tanto Que Personajes de esta talla Oliver Stone Ay Dios No Hacen parte de la familia Smart Films Entonces Por favor Jessy Cuéntanos Que locura Mira Oliver Stone Fue un reto De esos Retos Más grandes Que uno pueda Tenir en la vida Es una vaina Que yo nunca Me la imaginé Ahorita Juli decía Mujer linda Hermosa Pero dijo Una palabra Que me gusta mucho Y es emprendedora Y es que De verdad El emprendimiento Para mí Creo que es una De mis grandes Facultades Yo Yo arrancamos Empezó a tener Mucho éxito Tuvimos el primer año Tuvimos el segundo año Los participantes Responden muy bien Les gusta el festival Quieren el festival Entonces Arrancamos A crecer En la comunidad Smartings A mandar Muchos cortos Pero ese año Se Se nos cae El festival Porque es el momento En el que suben el IVA ¿Se acuerdan? Que subieron el IVA Y entonces Todo el mundo se paniqueó Y entonces ¿Cómo olvidarlo? Y en ese momento Todo el mundo Todo el mundo Se asustó Y todo el mundo Era como Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Entonces El susto El susto Que teníamos Del IVA Nos generó Pues angustia A todos Incluyendo Smartings De mi festival Se me cayeron todos Fue como Se acabó el festival No tenemos plata Subieron el IVA Bueno Fue como una cosa Muy fuerte Y yo entré Conmigo Y yo dije Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Entonces dentro De todos los procesos De emprender Alguien me dijo ¿Por qué no te traes Un tipo Un duro Y vendes boleta? Y yo dije Pues sí Entonces Inicialmente Yo dije Bueno pues Busquemos los latinos Entonces En Ricardo Darín Pensé en Gael García Y pues son los más cercanos Hablan español O sea Jamás Pacho Rueda O sea Pacho Rueda no Pacho Rueda Pacho Rueda Ya estaba participando Mandó como 35 cortos De él solo Bañándose Cocinando Subiendo El ascensor No O sea Reconocía Reconocía a sí mismo Reconocía a sí mismo Y se pedía autógrafos Pacho Oh Pacho Mi Jess hermosa Yo quiero Quieres Porque es que Yo escuché A don Mauricio Navas En un en vivo En un live también Con 360 Con Jenny Vargas Nuestra queridísima amiga Donde él contaba allí Porque yo me los Yo me los Yo me conecto Con todos mis amigos También Que esto había sido Capricho tuyo Tuyo Que tú dijiste Quiero a este señor Y hiciste hasta Para vender Para conseguirlo No eso no fue verdad Eso Bueno sí Yo sé si oye Pero él Pero él me puso el reto O sea Él me puso el reto Fue como Estábamos ahí Cuando me dice Ah bueno Pero yo les quería contar Que los latinos Me dijeron que no Que no venían Que que eras Marvins Que eso que era Que Colombia Ah pasa Y yo Ups Y yo Oh my god Entonces Ya estaba como Desilusionada Y le dije a mi A Mauricio No amor No fracasé Entonces me dice Mauricio ¿Por qué no Tienes ídolos? Y yo le dije Como Uno de tus ídolos Mauricio tiene Tres ídolos En la vida Pues son Paul McCartney Y Pepe Sánchez Y Pepe Sánchez Había muerto Entonces yo le dije Claro Pero es que ¿No me están oyendo? Sí, sí, sí Sí, sí Claro Sí, sí Que Mauricio Navas Tiene tres ídolos Paul McCartney Oliver Stone Y Julián Beltrán Ya lo sabíamos Yo entendí Aníbal Ah Fue pucha Sí, se cortó al final Entonces Sí, que Pepe Ya no estaba con nosotros Y entonces Y yo Paul McCartney Pues no tiene nada Que ver con Smartpins Y yo lo miré Como Oliver Stone Y me miró Como Oliver Stone Y yo amor Pues tampoco Me dijo Tráete a Oliver Stone Tú puedes Y yo lo miraba Como O sea De verdad Y me miró Como Sí, tráete a Oliver Stone Y bueno Pues ahí sí me Me Pesiné En traje Claro Y fue difícil Fue difícil Traer a un señor De estos Es difícil Cobra mucho O qué Sí Sí Cobra un ojo mío Un riñón mío Un Una mano Sí, sí Claro Bueno Sí Ya Está bien Está bien Entonces Va a ser Chicos Ya desertemos Esa posibilidad De tener a Oliver Stone En Pasos 3 en casa Ya Listo Ya con esto Que nos dice Yesenia Pues ya Yo no estaba preocupado Por conseguirlo Sino por cómo le hablábamos El que mejor habla inglés Es Julián Ah Porque My name And the actors Fábulos The men Mr. Oliver Mr. Oliver Stone Mr. Oliver Stone Ah, pero Eraton Sobre todo Ese señor Ese señor es Ese señor es bravo Sí Se le ve que es bravo Para tenerlo de suegro Porque es el papá de Porque es el papá de esta señora Stone ¿No? De ¿Cómo se llama? No Estoy equivocado No Este sí es Mucha Juli ¿Qué te pasa Juli? Juli por favor Ok, ok, ok No Y así es todos los días Y así es todos los días ¿Lo pueden creer? Así es siempre Oiga Es que estoy dando Un preámbulo Para poder entrar a mi stick Tocara Espere para redondear la idea Porque pues obviamente viene O sea Oliver Stone Fue el principio Pero yo me robé Este video De la página De Smart Film Me pareció genial Smart Film Una palabra Es Oportunidades Este año Hemos asistido A una fiesta De creatividad De belleza De alegría Y hoy Vamos a cerrar Entregando la antorcha A aquellos que fueron elegidos Para cuidarla Hasta dentro de un año 6.900 historias Han competido Aquí este año Y eso me parece brutal A toda Esa emoción Que debe haber vivido En esas 16 horas Esta edición También fue ¿Ah? ¿Qué pasó? A mí se me congeló todo ¿Me escuchan? Sí En esta edición Estuvo también Robert Rodríguez ¿No? Wow Mira Divino Divino Robert Rodríguez Editó Una clase magistral De 6 horas Antes de Smart Film De verdad Fue la locura Fue una locura total Porque además Todos sabemos Que lo que ha hecho Robert Rodríguez Es cine recursivo O sea Loco hace cine De bajo presupuesto Entonces Realmente creo Que incentivo Muchos Diciéndoles Miren Cuando yo no tengo plata Es mejor Porque me toca Descargar creatividad Y eso Que detuvo Cosas En los participantes Del festival Divino Entonces Ahí es cuando Vale la pena Aguerrarse Este festival De verdad Que sí Ya abrió El presidente De la red Qué bueno O sea Mejor dicho Es que Smart Films Ya está A otro nivel No Sí Esto ya es Una cosa Mundial Ya es Es una Mejor dicho Mis respetos Para todos A Yesen Y todo su equipo Porque es un equipo Maravilloso Tengo la La oportunidad De conocerlos Y entonces A raíz de esto Resulta que tenemos Una sección ¿Sí puedo Alivitan? Por supuesto Por supuesto Julián Gracias Tengo una sección De los TikTok Porque sabes Que la gente Está usando Esta red social Para subir Contenidos Divertidos Con su familia Para entretenerse Divertirse Sobre todo En esta época De cuarentena Ha cogido una fuerza Impresionante Entonces Nosotros Inventamos El top 5 De los mejores TikTok Que a nosotros Nos parecen Y en homenaje A toda esta Parafernalia Mundial Que ha provocado Los Smart Firms Sabemos que Tienes una Conexión Muy especial Con la gente De la Casa de Papel Pues has traído Gran parte Del elenco Aquí a la ciudad De Bogotá Has contado Con ellos Entonces Escogimos los 5 TikTok Que tienen que ver Con la Casa de Papel Así que Mi querida Yesenia Aquí está Número 5 Vas a quedar aquí El silencio Y el cuadrito Tú levanta las manos Donde yo las vea Si las bajas 2 centímetros Te pego un tiro Si te mueves 2 centímetros Te pego un tiro Y si dices Una puta palabra Te pego un tiro Eso es Te pego un tiro Yo no estoy pensando Si pegarte un tiro Aunque no hagas nada Hombre Ahí está la gente Haciendo TikTok Con los audios De la Casa de Papel Que ha sido un éxito También La cosa más Impresionante señores Pero rápidamente Entonces pasemos Pues de una vez Don Aníbal Badeza Lo permite Al top número 4 ¿Me podéis explicar Por qué está Palermo Al frente de este atraco? ¿Por qué se le ocurrió a él? Y es el cerebro ¿Es el cerebro? El tío este Que se estaba agarrando El paquete En mitad del pasillo Como un mandril Venga ¿Me explicas? Ahí está la gente Escogiendo las escenas De la Casa de Papel De diferentes temporadas Aquí está el top Número 3 Profesor Soy Nairobi Berlín no está en condiciones Así que a partir de ahora Estoy al mando yo Empieza el matriarcado Ahí empieza el matriarcado Dios mío Bendito Aquí está una amiga De todos nosotros De la casa Y de por supuesto Es Marfín El top número 2 Con Bailar Los músculos De pelo rubio El acento francés ¿Sabes lo que me parece sexy a mí? Dime Pacho Me parece sexy a mí Pacho Dijo Pacho Dijo Dígate Y sin más preámbulos Aquí está Para nuestra queridísima Yesenia Valencia El top número 1 Primer día Primer día Viendo la casa de papel Segundo día Viendo la casa de papel Tercer día Viendo la casa de papel Cuarto día Viendo la casa de papel ¿Qué dijeron? Que se me iba a pegar el acento Nicolás a comer Pero vamos a ver Que os he dicho Que me llamé Medellín Está con la hostia Tío Eso sí Ahí está El top número 1 Este era pues Un especialito ahí Que teníamos Como sabemos Que tienes esa compañía Con la gente De la casa Hacía muchos años No teníamos una serie Que fuera De ese calibre Tan brutal Y tan viral Y todos enloquecidos Por la casa de papel Son unos cracks Sí La verdad es que sí La verdad es que sí Ahorita De verdad En este momento A nivel mundial Lo que es Smart films La casa de papel Y para sus tres en casa En este momento Más o menos Lo que está Pues pegando Es lo más Lo que está Mejor dicho En el top 3 Lo más viral Superó el coronavirus Tan viral Que superó el coronavirus Bueno Jessy Vamos a entrar A nuestra Última sección Que se llama Gánele A pasos tres Es un concurso Que nos hemos inventado En donde tú Enfrentarás A uno de nuestros Comediantes Más preparados Al más estudiado Al que está En el nivel Más alto Intelectualmente Para poder Al más veces Al que Al que más veces Ha participado En Smart Que será Evidentemente Pachito Rueda Este es un concurso De preguntas Y por supuesto Siempre le damos La ventaja A nuestros invitados Y hemos elegido temas Que por supuesto Tú dominarás Entre ellos Están Oliver Stone Robert Rodríguez Sobre los celulares Y qué tal también Hablar de De qué ¿Qué me hace falta? Ahí falta un tema Sobre Sobre Ya lo veremos Entonces ¿Qué me dice? Vamos tío Que arranquemos Con las preguntas Bueno Nada Empecemos con las preguntas El primer tema Que vamos a manejar Es Creo que Algo le pasó Al máster Creo que Houston ¿Estás bien Houston? No, el primer tema Es Aníbal Lobe Hoy raro Raro Él ha cambiado mucho Él era mono Y azul Ha cambiado mucho Nuestro primer tema Será Robert Rodríguez Y justo Pachito Que le dijimos Mano Vamos a tener A Yesenia Pilas Pilas Porque uno nunca sabe Ahí qué pueda pasar Pilas Hagamos el formato Como Mi idea No Desorden Bueno Primera pregunta Primera pregunta Para nuestra queridísima Yesenia Valencia ¿Cuál fue la primera película Que dirigió Escribió Y produjo Robert Rodríguez? A Four rounds B B Desperado C El mariachi Toca leer así Despacio Concéntrate Aquí estaría nuestro queridísimo Pipe Van haciendo Es más La gente que está conectada Puede ayudarle Grítalo ya Mauricio Vamos Vamos a ver Concéntrate Te repito La pregunta ¿Cuál fue la primera película Que dirigió Escribió Y produjo Robert Rodríguez? A Four rounds B Desperado ¿Desperado está escrito en inglés O en español? No, está en inglés C El mariachi En español En español Así que acaba el tiempo Querida Es que saben ¿Cuál es la duda que tengo? Que él haya dirigido Escrito y producido No, aquí solamente Ah, dirigió Escribió Y producido Claro Porque se fue Mel Gibson En esta película Voy a darte una pista Voy a darte una pista La primera película Que hizo La dirigió La escribió Y la produjo No, no Yo ya iba a decir Es una buena pista Es una buena pista Porque La primera película En la que hizo Las tres cosas Pudo haber sido Su quinta película Pero no En este caso Coinciden Que fue su primera película Yo dije Yo dije Ay, le va a ayudar Porque como es su profesora De danza Le va a ayudar Ay, le va a ayudar Sí, exacto Escucha No sé No sé Yo he decidido Las tres Entonces No, ni idea ¿Desperado? ¿Por qué no haces Lo de Santa María Dame puntería Y salimos De esta pregunta La B Vela, 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 vela Listo Desperado ¿Y la respuesta de Aníbal? Pues eso es Incorrecto Vea, y Pachito se la sopló Y que raco Y Pachito se la sopló Señoras y señores No hace punto Yesenia En esta primera pregunta Para ella Vamos con la segunda pregunta La siguiente pregunta Para Pacho Rearte Rico Por pasos tres ¿Pero es de María Chica La de Andón de Banderas? No, pero es que A Pacho se la regalaron ¿A qué festival de cine Hecho con celulares en Colombia Fue invitado Robert Rodríguez? A Smart Films B Celula al parque C Woodstock Pacho Concéntrate Pacho Bueno Lo peor de todo Yesenia Te cuento Y es que Pacho Se sabe Las de los contrincantes Pero las de él no Es lo más chistoso No, pero esa sí Se la regalaron Pero nada Todos los invitados Lo dicen lo mismo Nada que es que Las de Pacho Son fáciles Y es Es una excusa Está entre la B y la C Sí, está regalada Pero está entre la B y la C Pero no Por supuesto que Ah Smart Films Bueno pues Eso Es Correcto Bravo Pachito Muy bien Pachito Muy bien Pacho Muy bien La serie Se pone Cero puntos Para Jesse Porque el equipo De Yesenia Se llama Jesse ¿Listo? Y un punto Para Pacho Siguiente pregunta Siguiente pregunta El tema será La siguiente Para el equipo de Jesse Es ¿Cuál de estos nombres Le pusieron a La Casa de Papel Para su distribución En algunos países De hispanohablantes? A Paper Home B Money Haze Porque ya lo acaba de decir C Min Porque yo rumbeo mucho Por decir Money Haze ¿Segura? ¿Segura? Sí ¿Segura? Claro papá Ya sabe Eso Es Correcto Oye Sí 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 Muy bien Acaba de igualar La serie Señoras y señores Un punto para Jesse Un punto para Pacho Esta es la oportunidad Para que Pacho Desempate La siguiente pregunta Para nuestro querido Pacho Riarte Rico Es ¿De qué color es el oberol Usado por los ladrones En la Casa de Papel? A Rojo B Magenta C Limón Concéntrate Pacho Concéntrate Pacho Concéntrate Pacho Concéntrate Pachito Concéntrate Porque es que magenta No sé si es lo mismo Es como el Tirando rojizo también No 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 Vámonos con A Rojo Dice la gente Rojo Pachito pues Eso Es Correcto Señoras y señores Acaba de desempatar La serie Pacho Rueda Con dos puntos Para él Y un solo puntito Para Jesse Pero Máximo esfuerzo Yo veré Pachito Nuestro siguiente tema Vamos con la siguiente pregunta ¿En qué ciudad nació Oliver Stone? A Houston B New York C Chicago Uy hoy estoy con una pronunciación New York Oh my god Uy yo creo que New York Eso es Correcto No sé Pacho Yo pienso que Aníbal Yo pienso que Aníbal Se le está recostando Con las preguntas fáciles A su profesora de danza Ay Ay su profesora de danza Se está Acaba de igualar La serie Jesse Porque tiene dos puntos Y dos puntos Pacho Es la oportunidad Para Pacho Rearte rico Pero si deberían Darme un poquito más fácil La pregunta para Pachito es ¿Quién de Seja de Oliver Stone? A Liz Taylor B Shakira C Tara Stone Esa Yo estaba pensando ahorita No en Sharon Esa fue la que No en Sharon En Sharon A A mí la que me gusta Es Sharon Esa era la que yo Quería decir ahorita Pero es que me ganó La risa Sharon A Sharon Si hubiera puesto Sharon A Sharon 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 Si Y pero esa puede ser Una pregunta complicada Liv Taylor Liv Taylor Mamacita Liv Taylor Shakira Shakira No, vámonos entonces Con Tara Stone Qué escarados Pachito Tara Estás muy preparado Porque eso es Correcto Ya pues Ya sabemos Ya sabemos Por qué Rafa Taibo Ustedes Me están pidiendo Perder Mi Con razón Le puso Tara Rafa Taibo A su perrita Ya ahora sé De dónde viene Tres puntos Para Pacho Dos puntos Para Jesse La última pregunta La siguiente pregunta es ¿Quién construyó el primer celular con cámara fotográfica? A Philip Kane ¿Cómo? Philip K K Solo K Porque la H no se pronuncia Entonces Es Philip K Por eso K Al final B B Steve Jobs 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 C Lee Qué verraco Lee Vijunk Chul Es que yo el chino no domino Lee Vijunk Chul Repito A Philip Kane De Steve Jobs C Lee Vijunk Vijunk Chul El pacho es robado Entonces Todo Exacto Concéntrate Jesse Jesse Yo creo que yo descartaría Esperen La A Philip K La A Pues eso Es Correcto ¡Ay no yo lo puedo aplaudir Porque yo tengo que ser parcial Perdón Bueno se empató la serie Estamos a una pregunta Pachito Yo veré No ya Quería aplaudir a mi espotita Fue algo que surgió muy natural Y queda la serie empatada Señoras y señores Tres puntos para Jesse Tres puntos para Pacho La siguiente pregunta para Pacho Riarte Rico es ¿Cuál es el símbolo De la marca Apple? Se dice Apple ¿No? A Una guama B Un gato C Ustedes son muy destacados De verdad Vamos Pacho Vamos Pacho Hay un gato Hay un guama Una guama Una guama y un gato Bueno Si la marca es original Porque si es aquí hecha en Colombia Puede tener gato una guama Buenísimo Buenísimo Señores Para crear de nuevo invicto Es la C La manzana Pachito pues Eso es Correcto Muy bien Muy bien Hemos ganado Tigo ha ganado Pacho Tu rueda Muy bien Pero mira que Mira que Jesse le dio la pelea No pero estuvo duro O sea contestó unas muy buenas Que yo ni siquiera sabía Dentro de mi lexi Dentro de mi cultura Ni siquiera sabía La respuesta Muy bien Tienes que entender Que hacemos preguntas Del nivel de los participantes A Pachito no le podemos poner una pregunta De donde nació Oliver Stone Porque colapsa No se la podemos poner Ya nos ha pasado Supro Mi querida Jesse El tiempo se pasa volando Hemos tenido Mejor dicho La fortuna De contar contigo En esta hora Muchísimas gracias No queda más Muchachos Si les parece Que volvamos a hacer La invitación Para que la gente Este pendiente Dentro de dos días Al lanzamiento De Smart Films Lógicamente Para sus tres en casa Va a estar muy pendiente Vamos a estar ahí Mejor dicho Divulgando Compartiendo Replicando Y dándolo Con ese tema Que nos encanta Y apoyamos Y amamos además Venga Les cuento Me parece súper lindo Que la gente sepa Que se puede meter A nuestra página A www.smartfilms.com E inscribirse Al lanzamiento El lanzamiento Igual Va a estar En redes sociales Pero si se inscriben En nuestra página Poder ganar Una Tablet Smart Yoga Última generación Lenovo Y un Motorola G8 Plus Si se inscriben En nuestra página Entonces me parece chévere Y qué rico Que la gente se inscriba Y ese jueves A partir de las 3 de la tarde Queremos ser Tendencia Entonces con el Hashtag Y el inquisidor Entonces Otra vez el hashtag Que no lo escuchamos Con el hashtag Smartfims Y el inquisidor Hay que hacer tendencia Tendencia en Twitter El jueves A partir de las 3 de la tarde Entonces queremos Que la gente comente Y hable mucho De nosotros Ese jueves 3 de la tarde Claro que sí Cuenta con nosotros También estaremos Pegados Moviendo el hashtag Muchas gracias Porque ese Motorola Es mi partner Nuestro No, ese ya es nuestro Yo quiero la tablet Yo ya me inscribí Quiero decirlo Yo ya hice mi tarea Yo me inscribí Hace rato Dios mío bendito Tengo la vela prendida Porque yo hace rato Yo nunca he tenido Una tabla Mi Jesse Este aplauso Es para ti Y para todo Tu equipo de Smartfims Mil bendiciones De verdad Gracias por acompañarnos Gracias Muchísimas, muchísimas Gracias Un saludo a todo Tu equipo A tu hermano Andrés Señora Antes de irme De verdad Quiero felicitarlos Porque Porque esto sí Es reinventarse O sea Pasos 3 Pasa del tema A esto Felicitaciones Que cosa tan bella Que No Guau Descrestada Imaginé que fuera así Felicitaciones Esta cosa bella Se llama Aníbal Tu alumno Tu alumno de danza Lo más bonito que tenemos Tu alumno de danza Tu esposo Y tu mejor participante En todos los festivales Que se recibe 100 veces Bueno Y consigan mucho Patrocinado Donde muchos regalos A los invitados Claro que sí Así será Chao hermosa Muchísimas gracias Un beso grande Chao Los quiero Adoro Gracias niños Gracias Chao Éxitos Chao Oigan Ya saben Para que se esté conectada El jueves A las 6 de la tarde Con Smart Films Qué bueno tener a esta invitada No me han podido tumbar No me han podido tumbar Pachito Felicitaciones para Patro Despida a la gente Y nos despedimos nosotros Y ya Así es muchachos Entonces básicamente Toda la gente que estuvo conectada Con nosotros hoy Hoy sí no lo leímos mucho Pero ahí estamos Catherine Valencia Está saludando también de nuevo Está Jonathan Camilo Está Andrea Trujillo Evelyn Tamayo Christian Muñoz Mi absoluto respeto Para todos Un gran saludo especial Para Yesenia Valencia Y para todos ustedes Está para Laudísimo Gollón Por supuesto Christian Muñoz Oscar Granados Pasos 3 Muy buen programa Los felicito Alejandro Montenegro Está Andrea Trujillo También que se está Salgando a nosotros Mucha la gente De verdad Hoy fueron 5.343.201 Ah no Se fue uno 202 Ya Volvieron Ya lo saben todos Conéctense Con Pasos 3 En el Youtube Slash Slash Pasos 3 Slash Live Ahí siempre estamos en vivo A esta hora A las 10.03 Compartan información Suscríbete Dejen a canales Denen like Comenten Pendientes Porque hay premios Para los Para los mejores ¿Cómo se dice? Para el mejor fan Para el televidente más fiel ¿Cómo se diría? Al más fiel Al más fiel A nuestros espectadores más fiel Mañana les vamos a decir Les vamos a decir Cómo Vamos a entregar el premio Cuál va a ser el premio Y cuáles van a ser Las bases del concurso Así que muchas gracias Por acompañarnos a todos Nos vemos mañana A las 10.03 Aquí los 3 En Pasos 3 Hasta luego compañeros Feliz noche Les encanta la producción Recuerda que si te contagias Tú contagias a tu mujer Y ella puede contagiarme a mí ¿Qué es? 1 5 10 10 12 13 14 16 21 20 6 Pasos 3, pasos 3, pasos 3, cuando entiendes el estrés Gracias por ver el video